Yo estoy encantado de estar aquí con estos invitados de lujo estoy con María Ángeles Delgado Lindo ella es arquitecta, feminista y defensora de derechos humanos, integrante del grupo de apoyo nacional, actualmente directora y productora del programa digital Contexto Azul y Blanco que toca la coyuntura nacional, creo que su nombre lo dice todo, Contexto Azul y Blanco y también estoy con Jorge Hurtado periodista, productor audiovisual y emprendedor, con más de 14 años en radio, prevencita y televisión ha sido vocero, organizador de causas sociales y proyectos de emprendimiento darles premio Ortiz Gurdian 2012 al periodismo televisivo y me presento, yo soy Avicel el mogollón, periodista y estoy encantado de estar con ustedes hoy ¿qué tal, cómo están? todo bien, saludos Avicel igual, muy bien, gracias dentro de todo lo que cabe al final estamos bien, ¿verdad? y agradecerle a ustedes por habernos invitado y también un honor estar con con esta calidad de comunicadores y periodistas no, no es el gusto de nosotros detenerte bueno, lo primero pues vamos a hablar un poco de ciberactivismo y me gustaría empezar tal vez por favor nos explique un poco desde su experiencia desde su visión para el que es el ciberactivismo así es, bueno en internet encontrás muchas cosas sobre ciberactivismo pero en realidad en la práctica creo yo que es todo aquel movimiento ideas que se comparten a través de las redes sociales y que en algún determinado momento terminan convirtiéndose en movimientos grandes movimientos sociales que se trasladan de lo digital a lo físico y que en mucho la mayoría de los casos tienden a incomodar a las cúpulas de poder a los políticos porque hacen reclamos justos principalmente sociales y esto se ha visto desde lo largo de la historia en realidad las redes sociales han venido como a visibilizar este tipo de movimientos y a darle la categoría de ciberactivismo porque son muchas ideas que se van compartiendo estuve hace poco recordando muchos movimientos que surgieron en Centroamérica del 2010 en adelante y por ejemplo en el 2015 muchos movimientos que iniciaron en redes sociales con reclamos de la población principalmente de jóvenes usuarios de redes sociales y que se trasladaron a grandes protestas en Guatemala por ejemplo la destitución de un presidente en el 2015 simultáneamente en el 2015 el nacimiento de los indignados aquí cerca en Honduras y en Nicaragua hemos tenido experiencias bueno desde 2013 que puedo hablar yo de Ocupa Ins por ejemplo en el cual participé también y fue un movimiento que nació desde las redes sociales y se trasladó a lo físico y todo lo que ha ocurrido en nuestro país después de de 2018 específicamente cuando este movimiento surgió hoy de hecho me sorprende ver debates presidenciales me sorprende ver candidatos presidenciales me sorprende ver jóvenes compartiendo ideas demandando justicia y democracia cuando eso en 2013 en 2012 en este país era impensable ¿verdad? pareciera que todo lo político acontecía en una línea en un carril de la carretera de Nicaragua y el país y el país iba por otro ahora creo que la mayoría ha trasladado esa demanda tanto a lo físico a lo presencial a través de protestas reclamos que se hacen desde entonces ¿verdad? porque a pesar de un fuerte asedio todavía se continúa protestando y en lo digital se ha mantenido que ha sido también otro otro punto interesante ¿no? se ha mantenido desde 2018 creo que con menos intensidad que antes pero siempre de forma permanente Entiendo y vos María Ángeles ¿cómo lo definirías o describirías el activismo en este caso en el contexto nicaragüense? Bueno comparto completamente lo que dice Jorge pero complementando un poco también entro pensando también en las generaciones de los nicaragüenses y las nicaragüenses tomando en cuenta que las personas quisieran hablar quieren dar su opinión pero hay muchos miedos a poder participar de manera física en algunos espacios ya sea organizarse en un espacio bajo una plataforma o ya sea yendo a hacer una protesta un piquete una marcha en Nicaragua hemos visto cómo se desarticuló toda la protesta ciudadana física o sea lo que es participar de manera física pero las personas siguen con las inconformidades siguen con la demanda y es a través de los medios digitales que son los que tenemos a nuestro alcance porque no es un periódico tradicional o la misma radio verdad pero la televisión que cualquier persona pueda llegar a ese espacio para poder dar su opinión no te abren las puertas así de fácil se le abren las puertas a profesionales o las personas que son parte de los procesos verdad pero vos como ciudadano como ciudadano independiente es a través de tus redes sociales que vos podés seguir haciendo las demandas y de acuerdo a tus demandas ya sean personales o sociales porque no todos demandamos lo mismo ahorita en Nicaragua si estamos enfocados en demandar lo mismo de justicia democracia libertad liberación de los presos políticos libertad de expresión pero también hay demandas individuales de cada persona que se siguen dando el enfocado en la comunicación está dirigido directamente a lo que es la libertad de expresión el que las mujeres en la demanda de la exigencia al respeto a su vida y los derechos los que están enfocados en ambiente también demandando que se respete las leyes regulaciones del ambiente el medio ambiente como tal entonces al final de cuentas son a través de las plataformas digitales tuyas verdad o sea tus redes sociales que vos podés ser un activista y vas a ser un ciberactivista al final de cuentas porque estás detrás de una pantalla la vuelta al argumento para lo que estamos hablando ustedes se imaginan cómo estaríamos qué estaríamos haciendo si no tuviéramos internet si no tuviéramos redes sociales si no tuviéramos las plataformas porque me pongo a pensar un poco en que represión históricamente siempre ha existido gobiernos dictatoriales siempre ha existido en ese momento siempre ha encontrado las formas manifestando por ejemplo en los 80 y en los 70 la gente lo que hacía era dejar papel dejar pintas en la calle ¿cómo imagina ustedes que estaría si no tuviéramos este gran canal de comunicación internet? bueno yo considero que la libertad de expresión además de ser un derecho humano es una necesidad humana o sea tenemos esa necesidad de que nacemos queremos expresarnos queremos compartir nuestras ideas la comparo también con esa necesidad de pertenencia de ser un animal político en el cual queremos ser parte de algo y también decir las cosas que nos incomodan entonces yo creo que a pesar de que existen ciertas normativas que están queriendo imponer inclusive una censura y además de de todo lo que ya vemos que ha sucedido con los medios de comunicación y con los periodistas en este país creo que la gente va a seguir expresándose o sea aunque mañana vengan y de un cortazo quiten internet a todo el país la expresión va a continuar y va a continuar de todas las formas porque hay una inconformidad o sea cada vez que exista alguien ya sea un gobierno ya sea un grupo que está haciendo las cosas mal la gente siempre va a tratar de comunicar eso de demandarlo y de exigirlo y sucedía en los 70 sucedía en los 80 en este país y sucede ahora en pleno nuevo siglo en el 2021 entonces ves ahora y me sorprende como muchas cosas que sucedían antes o muchos recursos de la protesta que ocurrieron en los 70 en los 80 se replican ahora porque obviamente existe también un temor para no ser identificado existe un temor de la gente que no quiere perder su trabajo u otras personas que no comparten su opinión inclusive por asuntos familiares ya ni siquiera por asuntos políticos pero que pero que de una u otra forma participan creo que la mayor expresión de de que a pesar de no estar activamente en redes sociales y de llevar las cosas a lo físico es la solidaridad de los nicaragüenses que esa es una cualidad que siempre la hemos mencionado que la tenemos pero si vuelvo a analizar desde el aspecto político esa solidaridad te refleja esa unión que existe entre los nicaragüenses de ser rebeldes de también de ayudar al otro de ser consciente de la necesidad del otro y en medio de las propias necesidades apostas por ayudar a los otros lo has visto cuando hay huracanes por ejemplo y las ayudas son decomisadas o son prohibidas lo has visto por ejemplo cuando en la pandemia aquí no hubo ninguna medida pero la gente se autocuidó y lo vas a ver en un montón de ocasiones más de las tantas que ocurren en Nicaragua porque este es un país de muchas sorpresas porque la gente tiene ese espíritu de ser parte de querer ayudar y de querer a su país aunque eso no signifique ir a poner el pecho o no signifique ir a tirar la bandera o sea hay muchas acciones que se realizan desde el anonimato por un tema tradicional ¿verdad? por un tema de temor de peligro pero la más visible creo yo que es esa solidaridad o sea ves mucho por ejemplo yo que siempre casi estoy en redes sociales metido de más por cierto pero veo por ejemplo concierto a favor de X persona que necesita ayuda para una operación o cuando desaparece una mujer ya María Ángeles veo que comparte mucho de estos temas hay como una ola enorme que se suma a tratar de encontrarla aunque sea compartiendo el post ¿verdad? o cosas que suceden muy locales que se trasladan a lo físico porque la gente siempre tiene ese espíritu de solidaridad de ayudar y de querer lo mejor para el otro no solo para ellos mismos sí y un poco me pongo a pensar María Ángeles una pregunta sí disculpame si se rompa una pregunta dirigida así precisamente por lo que dice Jorge sobre este tema de mujeres desaparecidas vemos de que también además después de hacer activismo en redes sociales las personas ocupando internet para tratar de buscar solución a problemas que la dictadura no está dando porque la dictadura en medio de su represión en medio de andar haciendo cosas que tal vez no son importantes como hace días deja de lado problemas tan graves como eso desapariciones de mujeres femicidios que los nicaragüenses parece que están tomando internet como para decir ok vamos a buscar la forma de que estos problemas se solucionen totalmente totalmente o sea y es un poco lo que mencionaba también Jorge o sea no es solo de la solidaridad de la justicia o sea nosotros como nicaragüenses sentimos que no vivimos en un país justo verdad entonces es cuando decir vamos tenemos que hacer el trabajo nosotros y nosotras como mujeres de por sí el movimiento feminista verdad son los movimientos de mayor cohesión por así decirlo hay tendencias hay lineamientos diferentes pero hay una mayor cohesión y cuando nos tenemos que unir por una causa ya sea un asesinato de una mujer ayuda a los familiares o la encontrar a una mujer desaparecida es algo masivo porque nosotras es lo que existe que es la sororidad que tenemos entre nosotros y es lo que decimos o sea si cuando yo si yo desaparezco yo no desaparecí porque yo quise entonces busquenme y eso es lo que nosotras como mujeres hacemos sabemos que hay una violencia machista absurda en este país o sea se habla de la pandemia del COVID pero la pandemia del machismo y de los femicidios en Nicaragua viene desde antes y no ha parado y esperaríamos que parase pronto y a través de los medios de los medios digitales ha sido uno de los métodos de denuncia y se ha visto y Jorge lo está mencionando se ha visto de manera como entre todas no solo mujeres verdad hombres también comparten para encontrar a la persona a la mujer desaparecida o a la niña desaparecida o al niño desaparecido y ya se han dado casos que se logran encontrar o sea han habido en esta última bueno y hablando de ese tema en esta última semana tres semanas hay una alerta muy fuerte en el centro y norte del país hay un alto número de niñas jóvenes y mujeres desaparecidas que han aparecido después o golpeada o por trata o sea se está dando entonces y a través de los medios cuando empieza de manera masiva que hemos se han logrado encontrar muchas de estas personas entonces al final de cuentas vos no sos una persona organizada dentro de una institución pero como pero si sos una ciudadana o un ciudadano que quiere lo mejor para su país y que no quiere que haya este tipo de crímenes en el país y te esforzá a través de tus redes personal para poder aportar Jorge vos como periodista donde trazas la línea entre activismo y periodismo como como llevas esa parte mira es un es un tema que podría dar para una discusión de muchas horas para un debate de muchas horas porque en realidad nosotros como periodistas decimos no somos activistas pero al fin y al cabo yo pienso que somos activistas por la verdad los periodistas buscamos encontrar la verdad nuestra nuestra mayor fortaleza misión es tratar de darle la voz a la mayor cantidad de personas posible de comprobar hechos y de demostrar que ciertas cosas ocurrieron o están ocurriendo o están mal entonces creo que no me atrevería a decir que es lo mismo que el periodismo es un activismo porque no el periodismo es una práctica rigurosa es una profesión que trata de analizar para encontrar y de mostrar cosas como te decía antes y el activismo ve sobre una línea de algo pero ahora yo te puedo contar otra cosa yo te podría decir bueno yo soy un activista en pro a combatir la desinformación porque lo que quiero es que la gente aprenda esto y esto es un movimiento que en los próximos bueno ya lo hemos visto en los últimos meses pero en los próximos años va a ser una problemática gigantesca para todo el mundo ya lo vimos con la pandemia la cantidad de desinformación que ocurre entonces si me decís bueno como periodista yo no quiero ser activista pero como periodista yo sí quiero ser un activista del combate a la desinformación porque me interesa que la mayor cantidad de personas posibles entiendan comprendan el efecto que esto tiene a nivel social de los daños que puede causar y también a que se sumen a un movimiento gigantesco de gente que no solo está compartiendo afectando la vida de otro montón sino que también está tomándose un segundo dos microsegundos para combatir la desinformación y darle un stop antes de reenviar cualquier material para mí eso es un activismo y eso creo que lo hago a través de los de los talleres que he impartido de las entrevistas en las que me han invitado porque siento que que esa es una bandera que como periodista y como ciudadano yo estoy interesado en llevar precisamente porque he visto el efecto negativo que tiene la desinformación no solo en mi trabajo periodístico sino como ciudadano y he visto también como esto puede poner en riesgo la vida inclusive de personas entonces así como como hay activistas que toman el medio ambiente porque son conscientes del daño que se está haciendo yo creo que que el activismo es un movimiento muy separado del periodismo pero que al final los periodistas siempre vamos a terminar siendo activistas por la verdad y buscándola si precisamente algo de lo que los periodistas yo creo que decían de hacer activismo es hablar un poco sobre libertad de prensa yo creo que los periodistas deberían de ser activistas de la libertad de prensa y de la libertad de expresión que son derechos básicos no solamente de los nicaragüenses sino de la humanidad entera en ese punto me gustaría mencionar algo y también cuestionar un poco María Ángeles para vos qué papel ha tenido el ciberactivismo en las protestas en la lucha social en eso empezó 2018 de las protestas porque muchas personas podrían decir no si a la suitea pone un post en Facebook hace un video hace una viñeta una caricatura eso de ahí no pasa pero realmente qué papel juega o qué fuerza tiene este tipo de actividad en redes sociales para vos bueno para mí para el 2018 y ahora también ha sido sumamente importante y ha sido una de las no sabría cómo decirlo como la batuta que se ha llevado en todo este levantamiento social que ha habido en Nicaragua desde el 2018 recuerdo bueno porque fui parte de mi organización era parte de las organizaciones que convocaba las marchas y no podías convocarlo a través del periódico no podías convocarlo a través de todos los medios de comunicación tradicionales y era a través de las redes sociales que vos hacías las convocatorias nos íbamos a ver en tal punto vamos hay que llegar a tal hora empezó a ver claro como tenés un enemigo por así decirlo que es el estado que es el régimen o las personas partidarias empiezan a ver los fake news para generar y decir ah no esta lucha azul y blanco es falsa y empiezan y las personas que es un poco la problemática que menciona Jorge no verificamos no analizamos no estudiamos y me acuerdo y recuerdo perfectamente que se empezó a decir si vas a mandar un audio o estás haciendo un video de si hora y día para que sea verificado para que sea real y que no sea de otro país o cosas así que pasaban entonces las redes sociales al final de cuentas fueron y han sido muy importantes pero al mismo tiempo son bien peligrosas son muy peligrosas porque a través de ellas también en donde se ha expuesto a otras personas personas que tal vez no querían ser públicas por seguridad porque en su barrio el CPC es súper peligroso o XOIE y es a través de las redes sociales también que se han expuesto a las personas entonces y de ambos podría decir que de ambos lados también entonces no eso es el mal uso podríamos decir de las redes sociales y contarles un poco que contexto que nace de esto o sea nosotros en el 2018 estábamos sentados y llegaba tanta información y era a través de Grito por Nicaragua es una de nuestras páginas que era donde también se hacía de ahí salían las convocatorias a muchas de las actividades y nos llegaba mucha información falsa que a veces no sabíamos cómo medirla y era a la necesitamos o había mucha desinformación de las personas porque no entendía qué estaba pasando estaba el diálogo no entendían cuáles eran los procesos políticos que se estaban dando cuáles eran las negociaciones cuáles eran los debates cuáles eran y que venga de la boca de la persona porque era dicen que dijo dicen que hicieron y ese es uno de los grandes problemas que se dan al no verificar y de ahí nace contexto y si te das cuenta y vemos del 2018 para acá cuántas plataformas nacieron de información de noticia de debate de consulta eso te dice de que aparte de que hay un gran uso de los medios digitales hay una gran necesidad de información de la ciudadanía que no la logra encontrar solo a través de los medios de comunicación tradicional Jorge para vos cuál ha sido el impacto del activismo en medio de las protestas en medio de la represión para mí el principal aporte que ha dado el ciberactivismo en Nicaragua ha sido la documentación y visibilización de una crisis política humanitaria y económica que se vive en Nicaragua o sea ese creo que ha sido más que decir lograron esto lograron aquello sacaron a este sacaron aquello sancionaron a este sancionaron aquel es que el mundo se dé cuenta de que en Nicaragua existe un gran problema político que los nicaragüenses están sufriendo los efectos de diversos problemas desde 2018 inclusive desde mucho antes y que no habían sido visibilizados hasta el punto o sea las protestas hasta cierto punto nos pusieron en el ojo del huracán mundial pero luego de eso el ciberactivismo ha logrado continuar con esa documentación de violaciones a los derechos humanos de persecución de asedio ha continuado evidenciando también lo absurdo de decisiones políticas que todavía se toman en este país y de irregularidades que se siguen dando en contra de diversos sectores no solamente los opositores porque aquí pasan muchísimas cosas hay represión de todo tipo desde represión económica hasta represión social en realidad creo que el ciberactivismo las redes sociales y los mismos usuarios anónimos o no anónimos el gran aporte que le están dando esta generación al país es precisamente documentar denunciar y evidenciar a una dictadura a un gobierno dictatorial que se ha pasado totalmente de la raya y que nunca hubiese sido posible evidenciarlo y visibilizarlo sin el apoyo de una población activa en redes sociales y eso que Nicaragua es el país que tiene menos usuarios en redes sociales en toda Centroamérica y probablemente sea los que tienen menos conectividad en toda la región de Latinoamérica y pese a eso se han logrado visibilizar estas crisis que vivimos los nicaragüenses gracias al apoyo de muchísima gente que se ha unido a hacerlo a través de sus propios canales y de sus propios medios o sea no han sido los medios tradicionales lo que han dicho aquí está pasando algo sino ha sido la misma gente la que ha denunciado lo que está ocurriendo en este país y en ese sentido creo que los próximos meses que van a ser también clave para los nicaragüenses esa tendencia va a continuar y va a continuar porque hay una necesidad también de evidenciar muchísimas cosas hay muchísimas violaciones que se siguen dando y no solo problemas a nivel político como te decía también hay otras problemáticas sociales que son desatendidas por el Estado porque su foco está en asuntos políticos en mantenerse en el poder entonces creo que definitivamente el rol va a ser ha sido y seguirá siendo la documentación y la visibilización de esta problemática que vivimos yo siempre digo 2018 el año en que los nicaragüenses se abrieron una Twitter porque la verdad es que de repente fue como que también no solamente era Facebook que es la red social con más usuarios nicaragüenses sino que también en Twitter Instagram incluso ahora también en TikTok veo como han empezado a crecer pues el ciberactivismo y yo creo que no hace falta tanto preguntar qué tanto valor tenga la red social o no porque yo creo que la respuesta la da la misma dictadura si no tuvieran tanto valor las redes sociales y el ciberactivismo ellos no vendrían a imponerse una ley de ciberdelitos que pretende pues perseguir a las personas que están haciendo continuamente publicaciones ya para finalizar un poco este debate hablar un poco sobre esto pues sobre el contexto actual donde tenemos una ley mordaza equiparable a la de cualquier o sea cualquier dictadura de otra parte del mundo pero la tenemos aquí en Nicaragua que para mí lo más faculta a la policía en llevarte tu computadora tu teléfono celular tu memoria USB y más allá de impactar en contra de tu libertad de expresión yo creo que va también en contra de tu intimidad porque todos los seres humanos tenemos derecho a tener nuestros archivos personales resguardados y que nadie más los mire personas con las que no queremos compartirlo qué piensas sobre esto María Ángeles sobre esta ley de la ley mordaza bueno este juego de leyes verdad y sobre todo en esta y ahorita enfocándonos verdad en la de ciberactivismo y es un poco una demostración de lo que vos acabaste de decir a Isabel del miedo que tiene el régimen a lo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas decimos o sea ellos quieren limitar ellos no quieren que se siga exponiendo y es cierto lo que dice Jorge todo este proceso ha demostrado de una manera rápida las arbitrariedades y las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Nicaragua en los últimos tres años que fue una gran diferencia versus en los 70 en los 80 que no había y todo fue más lento y esta vez está siendo más rápido y está más expuesto entonces esta ley claro esta ley está clara o sea la ley quiere que simplemente el nicaragüense no denuncie nada porque quien rige quien mide quien está generando zozobra miedo o una mala información son ellos tampoco existe una contraparte que pueda definir que es generar zozobra o que pueda definir que estar haciendo estar calumniando o sea al final de cuentas ellos son quienes ponen la ley quienes la dictan y quienes la como se dice quienes la aplican pues y quienes la valoran si sí o si no entonces al final de cuentas lo que ellos quieren es que el nicaragüense y la nicaragüense nos cayen y va a ser muy difícil sinceramente aplicar una ley de ciberdelito a no voy a decir 6 millones de habitantes porque ellos tienen un 25% según la encuesta pero vamos a hablar de 4.5 millones de habitantes y a esto pongámosle que seamos tres porque solo el 50% tiene entonces al final de cuentas va a ser muy difícil que metas preso a todos los nicaragüenses y a todas las nicaragüenses hasta el momento ya la ley está en función pero no ha habido creo que una sola persona que esté acusada aplicada con ella el periodista David Quintana no es la ley de ciberactivismo la que le aplicaron era anterior entonces pero quisieron irse por ese más o menos por ese lado pero no es todavía esperemos sinceramente que sea una burla o un chiste que ellos estén haciendo y que nos la apliquen porque al final de cuentas estarían demostrando una vez más el temor que le tienen a la ciudadanía no aceptar que la ciudadanía tiene derecho a opinar a decir a exigir y esto esto para mí es lo que demuestra la ley que hay que tener cuidado sí, sí, hay que tener cuidado claro está pero no significa que vamos a callar es saber hacer las cosas es cuidarte un poco más cuidar tu celular ponerle un código de acceso si antes no lo tenía ponérselo pero no significa que hay como existe una ley ahora no voy a seguir denunciando porque me da miedo o sea hay miedo pero hay que seguir denunciando hay una pregunta de Reina dice que que usted dice de los que dicen que los que hacen ciberactivismo no salen a la calle y por eso no hay gente ¿qué pensás Jorge? no entendí bien la pregunta disculpame dice de que o sea ¿qué piensan ustedes de los que dicen que hacen ciberactivismo no salen a la calle y por eso no es suficiente? como que los que salen a la calle no son los que hacen ciberactivismo no, en realidad lo hacen no todos o sea cada persona que comparte una idea y como te decía el ciberactivismo no tiene que ver específicamente con la causa política sino en muchísimos temas hasta la persona que trata de hacer conciencia el grupo de personas que tratan de hacer conciencia por la conservación de los animales porque los carretoneros no le peguen a los caballos o sea eso es ciberactivismo al final porque están promoviendo una causa que es justa y que es desatendida por las autoridades y por las leyes yo creo que tanto el que lo hace a nivel digital y el que y el que lo hace a nivel físico tiene su mérito porque porque al fin y al cabo están tomando acción sobre algo lo peor que podemos hacer con las ideas es no tomar acción eso es lo peor que le puede pasar a una idea entonces yo y he visto muchas críticas como y pasaba mucho en 2018 con la polarización y que sigue pasando yo si hice yo si estuve aquí vos no estuviste allá yo si lo prendí el motero vos no o sea creo que esa discusión está de más cuando al fin y al cabo lo que se supone es que la mayoría de personas están buscando el mismo objetivo así que creo que tanto el que hace dice que hizo se toma foto y el que no el que hace las cosas sin decir nada tiene su mérito porque al fin y al cabo están buscando lo mismo y están buscando que las cosas cambien para mejor entonces definitivamente creo que que ciberactivista tanto en lo digital como en lo físico puede ser cualquier persona que tome una acción para mejorar bueno yo creo que ya podemos dar por concluido el debate estamos sobre la hora muchísimas gracias María Ángeles Delgado lindo bueno si tienen algo más que decir que agregar adelante bueno yo solo quiero agregar algo que me parece fundamental en el proceso que estamos viviendo los nicaragüenses y sobre todo que estamos hablando de redes sociales y de ciberactivismo y es la promoción o estar consciente de que al fin y al cabo todos los que vivimos en este país y tenemos la cédula somos nicaragüenses al fin y al cabo las divisiones que se reflejan a lo político y esos discursos de odio que se promueven de ambos bandos no solamente de uno no son nada productivos para el país las cosas pasan los políticos pasan los empresarios inclusive pasan y al final los que nos quedamos viviendo somos nosotros y tratando de convivir en un mismo sitio entonces mi mi llamado es a la primero a la no polarización a que no sigamos alimentando este discurso de odio por ninguno de los lados políticos que puedan existir en este país porque lo único que hace estos discursos de odio de acusar de quemar de llamar de X o Y forma a uno u otro bando en el país lo que hace es alimentar esa división que hemos vivido los nicaragüenses desde hace 40 años y que nos mantienen estancados económica política social y hasta culturalmente entonces creo que es importante que en este proceso que vamos a vivir durante los próximos meses en donde se van a tomar decisiones súper importantes y donde va a haber muchos acontecimientos políticos los nicaragüenses estemos conscientes que aquí no estamos batallando entre nicaragüenses y que no repitamos una historia de división de exilio y de cosas negativas que nos han ocurrido que tratemos de tratar de dar a conocer o compartir nuestras ideas y promover todos estos cambios de que hablábamos pero de una forma pacífica no violenta y de una forma en el cual sepamos que el otro también tiene derecho a expresar sus ideas y que debemos respetar esas ideas que aunque no nos parezcan en lo absoluto las tienen las otras personas entonces lo digo porque en los últimos meses desde el 18 he visto un tremendo discurso de odio tanto de la parte oficial como de la parte que se dice ser pro Nicaragua y pro democracia y pro todo y me parece negativo que sigamos promoviendo estas divisiones entre los nicaragüenses al final como les decía todos nos vamos a quedar aquí Sí, a mí me gustaría también agregar comparto completamente lo que acaba de decir Jorge y algo que yo siempre he tratado también de hablar de debatir de cuestionar dentro de los espacios de amistades y familias en las que me pueda encontrar en el momento Nicaragua y los nicaragüenses somos todos al final nicaragüenses hay católicos hay evangélicos hay indígenas hay afrodescendientes hay mujeres hay hombres hay niños hay homosexuales hay nevianas hay heterosexuales o sea somos todos y la división y un poco la polarización que se está dando últimamente en los últimos meses no solo es régimen versus antirégimen o pro gobierno antiprogobierno hasta dentro de nosotros mismos los antigobiernos por así decirlo o antirégimen también hay una polarización porque estamos empezando a decidir cuál ideología sí y cuál ideología no las ideologías son importantes las ideologías son parte de nuestra cultura social familiar y política que hemos venido creando a lo largo de nuestra vida ¿verdad? de nuestra existencia y nuestro conocimiento el problema está en que no podemos imponer nuestra cultura ante la de la otra persona o nuestra ideología y es aceptar de que habemos diferencia que tenemos diferencia pero que dentro de la diferencia tenemos similitudes y hay que trabajar bajo esas similitudes porque son las que nos van a fortalecer como país y no solo se lo digo a las personas que estén con el régimen o a las personas nos lo digo a nosotros que estamos buscando la libertad la democracia y la justicia para este país porque si vamos a ser justos hay que ser justos para todos si vamos a ser democráticos hay que ser democráticos para todos y si vamos a tener libertad vamos a tener libertad para todos y quería fortalecer un poco lo que dice Jorge porque creo que es sumamente importante que como nicaragüenses dejemos ese discurso de polarización porque al final de cuentas no vamos a llegar a ningún lado matándonos odiándonos ni al final como dice Jorge aquí nos vamos a quedar a vivir todos y quien venga a gobernar este país no solo los presidentes o las presidentas ni los vice ni los alcaldes o sea el grupo que vaya a gobernar va a gobernar para Nicaragua no va a gobernar para un grupo y eso es algo que tenemos que tener claro todos muchas gracias bueno da para más podemos hablar de muchas cosas más sobre esta parte final que me llamó mucho la atención yo creo que todavía vale la pena hacer una última pregunta de cuál creen ustedes que va a ser ese reto de los nicaragüenses también del sideractivismo hablando de nuevos planes hablando de esperanza de futuro de esto que posiblemente vaya a ser un año bastante crucial todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir y posiblemente de haberse de realizarse más bien unas elecciones y hablo de elecciones no de votaciones sino unas elecciones reales justas transparentes donde haya este la posibilidad de que los nicaragüenses puedan decidir posiblemente vayan a hacer las elecciones más en los últimos 30 años entonces quería preguntarles cómo ustedes ven ese ese futuro cercano que tenemos de aquí a un par de meses podemos empezar por Jorge sí creo que el mayor reto de los nicaragüenses es que participemos en el proceso de una u otra forma y no me refiero a un proceso electoral porque algunos pueden estar de acuerdo o no otros pueden decir cómo van a ir a unas elecciones si ya saben lo que van a pasar yo te podría decir ya me sé la noticia del día siguiente de las elecciones ya conozco el titular pero al fin y al cabo lo peor que nos puede pasar a los nicaragüenses es quedarnos viendo cómo el resto toma decisiones por nosotros o sea tanto de un lado como otro creo que el mejor aporte que le podemos dar a este país y para nuestros ciudadanos para nuestras futuras generaciones es precisamente participar de la forma que nos sintamos cómodos de la forma que nos sintamos seguros de la forma en cómo concibamos esta realidad pero lo que lo que yo creería que no debería ser permitido es ver los toros de largo y es decir yo no me meto en esto porque a mí esto me parece que no es así o no es allá mucho criticamos y sobre todo los que somos usuarios de redes sociales nos encanta criticar y decir esto está bien y la campaña lo hizo mal y este por qué quiere ser presidente y este por qué no pero al fin y al cabo no nos involucramos de ninguna u otra forma y creo que involucrarnos va desde desde hacer conciencia y hacer partícipe en las redes sociales de este sigo de activismo que hablábamos de denunciar cosas de decir lo que nos parece o lo que no nos parece hasta de hacer cosas en el silencio y en el anonimato porque también eso es válido también eso es reconocido también eso vale la pena replicarlo porque al fin y al cabo cuando pasen muchos años y creo que ya le pasó a una generación o hace dos generaciones que dijeron wow volvió a pasar lo mismo en Nicaragua o Nicaragua sigue igual o los nicaragüenses no entienden pero no hicieron nada o sea solo se quedaron viendo muchos eligieron quedarse de fuera de la situación y yo siempre he dicho de que si a vos no te gusta cómo estás viviendo si a vos no te gusta el sistema en el que sos parte si a vos no te gusta algo y te incomoda algo hace algo para cambiarlo lo peor que puedes hacer es quedarte viendo cómo el resto se toman las decisiones y se toman los cargos mientras vos solo fuiste un espectador de algo tan importante como es el entorno en el que vive tu familia y tus amigos y en el que naciste también así que creo que ese es el principal reto que seamos protagonistas y que no seamos solamente espectadores de lo que pasó o va a pasar en Nicaragua si yo comparto con Jorge quisiera agregar y algo que yo he dicho he venido diciendo las últimas veces que he tenido estado en contexto con los panelistas o espacios de educación el no ser parte de los procesos te da para criticar sin justificar o sea sin justificación sin saber y se dice mucho y se habla mucho de la cultura política y que el nicaragüense es así y que nuestra cultura política y que no hemos cambiado y que seguimos siendo iguales y yo digo no, espérense un alto sí hemos cambiado Nicaragua está cambiando Nicaragua está evolucionando claro cambiar una cultura política o cambiar una cultura no es de la noche a la mañana lleva un proceso lleva una evolución pero en Nicaragua desde el día que cambiamos la frase de patria libre y vivir ya no patria libre o morir significa que los nicaragüenses quieren ser parte yo recuerdo y este es un llamado a mis conocidos amigos, familiares que al inicio estuvieron muy 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 involucrados y yo entiendo que hay necesidades económicas familiares miedos y se han apartado y ahora critican desde el otro lado y hago la misma invitación que hace Jorge involucrémonos seamos parte porque para ser parte del cambio se necesitan ideas nuevas si nosotros que somos las personas que sentimos que tenemos ideas nuevas y que queremos aportar estamos siendo parte de estos espacios vamos a lograr esos cambios que queremos pero si no lo hacemos vamos a tener las mismas personas con estilos tradicionales haciendo política de la misma manera y la política no es de los políticos la política es de la ciudadanía los partidos son de los partidos políticos pero la política es de nosotros de los ciudadanos y nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos ejercer cambios pequeños dentro de nuestro barrio nuestro residencial nuestra comarca nuestro departamento y de poco a poco vamos generando los cambios en el país entero entonces es invitarlos a que sean parte de estos procesos y creo que se está haciendo un cambio yo lo veo con las organizaciones opositoras de querer hacer las cosas a través de la consulta ciudadana que eso no se daba ya es que es algo normal que debería de haberse dado y ahora se está haciendo entonces si van a ser parte de la consulta ciudadana participemos en las consultas que nos hacen si te llega una encuesta contéstala si te llega una si te invitan a un espacio de debate asistir si te invitan a tu barrio a hablar de X tema anda porque es a través de tu participación que vas a poder incidir en los cambios que vos querés bueno dicho queda entonces muchísimas gracias María Ángeles Delgado muchísimas gracias Jorge Hurtado por haber estado aquí esta noche en este debate tan enriquecedor que da para bastante como dije pero bueno se nos acabó el tiempo a la gente que nos estuvo viendo interactuando con este video muchísimas gracias nos seguimos viendo en redes sociales estuvo con ustedes a Bichael Mogollón muchísimas gracias y buenas noches buenas noches chao gracias gracias a Bichael Mogollón Gracias por ver el video.